Hoy vamos a traer 64 Star Fox, empezamos ya Madre mía tío, no lo hemos conseguido No lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido, soy estoy con Peppy Soy estoy con Peppy por un planeta, ya está, vale, en el siguiente, en el siguiente capítulo ya pues En los siguientes capítulos, en el siguiente no sé, vale pero en el siguiente, en el siguiente ya Lo vais a ver sí o sí al Falco y al Peppy otra vez Misión, Accomplished, no sé qué es eso Pero me da igual, venga todos a reportarse Ey, lo hicimos Hemos derrotado a Star Wolf Peppy Sheep está, de eso, tomándose un descanso y Falco también Está en el Docking Bay, vale, que pues es eso, no, que le están ahí ayudando, le están ahí curando y ya está Cinco, oh yes Falco, que Peppy tío Falco, tenéis que joder, tenéis que quedaros en vuestro sitio Vale, no me estéis por ahí tío, que están ahí delante mía A ver esto qué es, que no sé qué es esto Dios, que hemos ido por otra ruta distinta ahora, toma ya chicos, toma ya Madre mía, esto ya no sé qué es Ya podemos utilizar esto y perder, no, vamos a el próximo de eso, vamos aquí y vamos a ver qué es esto porque es que no tengo ni idea Esta área está hoy Vale, dice que no vayamos porque va a ser muy peligroso Voy a tener cuidado Así que da igual Solar Frying plant Ahí dice Después Ay Dios, esto sí lo hice yo un día Entonces, sí, sí, sí Esto es el sitio que es como un sol, vale, y está todo lleno de lava Esto ya me acuerdo que la primera vez que voy a Star Fox hice esta ruta Pero bueno, nada, otra vez, el otro día, vale, pues hice otra en la que Peppy Eh, de, o sea, acababa de que se, la bomba explotaba ahí y ya está Y pues nada, vale, pues después de eso ahí, pues decía eso, el Peppy se iba a un planeta extraño ahí Este bebé no puede super, no puede, eso, la temperatura de más de 5 minutos, no la puede aguantar Madre mía, lo siento Peppy, pero no, pues Sleepy, que si me equivoco tiene un nombre, eh Peppy Sleepy Que Sleepy, tío, tiene nombre de Peppy, tío, te lo juro Vida Ay Dios, que me está bajando la vida, tío A ver, sí, tenemos que ir cogiendo esto Ay, tú está ahora bien, tío, ¿y por qué? Seis mil, y está subiendo, joder Mira Peppy, no me asustes, no, Flipi, 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 no me asustes Me voy a morir No Eso va a ser difícil, eh Solo para pros Pero vamos a utilizar el boss, no, y ya está Sí A ver, que esto va a ser difícil Tío, me asustes, me asustes No Dios Uff Esto es solo sobrevivir, ¿vale, chicos? Ah, ah, adiós, tío, habéis visto como llorando con algo eso ¿Qué pasa? Vale Checkpoint A ver, tío, ¿cuándo está el de ese? Porque Aguantan aquí, madre mía, tío Esto está haciendo Va a venir ahora un jefe final, eh, de esos Guay, es que están aquí en Star Fox Para ella no me está bajando la vida, ¿no? Ojalá ¿Qué? 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 Ay, Dios Ay, Dios mío, me va a rellenar la vida más Sí Vamos a coger más vida Vale No Oh, yes Eh, ¿qué pasa aquí? No lo sé, ¿vale? Mirá, tengo cinco bombas más, eh No va cuántas bombas tengo, ¿eh? Ay, yo te tengo que decir, hijo Ay, Dios Decide que esos ataques son una porquería, pero No tanto, ¿eh? Oh, yes Mirá cómo le, le, tío, le sales lava Tiene el cuerpo Imagináis vosotros teniendo lava en el cuerpo A ver, chico Quédate, voy a lanzar una bomba Y te vas a quedar Ay, Dios Toma, hijo Ve a contarle el cuento a otro, hijo Que te voy a derretar Te voy a derretar Oh, yes Mira, tus ataques se convierten en vida A ti Esto es como cuando el Pokémon Le da un Poliwar Pistola a agua Y la absorbe Porque tiene absorción de agua Igual, igual, igual Yo recibo vida Cada vez que me ha intentado atacar esto Dios, tío Ya está Ya está haciendo los saltos Wow Ese está muy loco, ¿eh? Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, no No No, me va a matar Me voy a morir No Por favor Que se muera Se ha muerto ¿O no? Tío, así estoy en el último momento Dios, tío En el último momento, chicos Otra vez Igual que con lo de Star Wars Tío, me están pasando aquí milagros Mira lo que me está pasando Tío, aquí Madre mía, tío Lo he derrotado justo en el último momento A cero de vida Es que lo peor fue la bomba Tía que estaba a punto Toda la craft report Sleepy está en el docking bay Y ya está Los otros están ahora Se han completado Repairs complet Para Pepe O sea, Pepe está de vuelta Y Falco está de vuelta ¿Vale? Pepe Pepe No, es pepe Y bueno, chicos Madre mía, tío Esto De hecho, es ver Solo de la bomba Eso de Star Fox Tío, te juro En la base esa que tenían Era impresionante En el 0, 0, 0, 0 Había logrado matar Por suerte a Star Wolf ¡Wow! Chicos Bueno, aquí ya ha acabado El episodio Recordad siempre Suscribiros Y dadme vuestro like Que es Bueno, vuestro like Me da igual Pero la suscripción Y decir Veros más vídeos Que eso es lo que más Me interesa a mí ¿Vale? ¡Venga! ¡Todos!